¿Dónde estará? ¿A dónde pudo haber ido con este clima? Madre, hay que preguntarle a mi hermana. ¿Hermana? Kemal no está aquí. ¿Y tú sigues dormida? ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme esperándolo hasta que regrese? Él fue el que quiso irse. No debió hacerlo. ¿Por qué te comportas así? Lloraste después de que se fue. ¿Crees que no lo sé? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa entre ustedes? No nos pasa nada. Kemal lo quiso así. ¿De qué estás hablando? Él tiene toda la razón. Aceptaste el collar que te dio ese hombre. Ignoraste a Kemal. Ya se fue de la casa. No puedo creerlo. No sé qué le está pasando a bajar. Tal vez fue a ver a Kemal. No entres en pánico. ¿Señora Zephi? Hijo, por fin respondiste. ¿Dónde estás? ¿Bajar está contigo? No. ¿Qué pasó? ¿Sí fue a buscarlo? ¿Sucede algo malo? No. Ella salió a buscarte. Tal vez no te encontró. Estoy en el trabajo. Me encontraría si ella quisiera. Como sea. No se preocupe, señora. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué dijo? No está con él. No puedo con esto. No puedo con esto. No puedo con esto. Limpia el minibús cuando termines de limpiar este. Pero límpialo bien. No me causes problemas de nuevo. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Te ofendiste? Dime, ¿por qué te quedaste ahí anoche? No te interesa. No te metas conmigo. Lárgate. ¿Qué pasó? ¿Te echaron de la casa? Sí. No es bueno vivir en casa ajena. Eso pasaría tarde o temprano ya que tomaste refugio en la casa de ella, siendo el hombre. Maldito, si te atrapó, te mataré. Ya basta. Ven aquí, idiota. Yo soy el que te matará. Llévalo atrás. Jefe, estoy cansado de este tipo. No puede hacer el trabajo bien. No es responsable. Tiene problemas con todos aquí. Mentiroso bastardo. Tranquilo, tranquilo. Aléjese uno del otro. Ya basta de peleas. ¿No va a despedirlo? Yo me encargo. Ya basta, verá. Ayer Kemal durmió en su trabajo. Nasire lo vio y le dijo a Suré. Usted es todo un genio, señor Osman. El collar de diamantes hizo lo que se suponía. No puedo creerlo, señor Osman. ¿Hasta le compró un collar de diamantes? Claro que no. Nunca le daría nada, aunque estuviera fingiendo. ¿Entonces es falso? Todo está saliendo como lo queremos. Bien hecho, hija. Eres más lista de lo que creí. Lo del periódico fue brillante. Bajar cree lo que dice. Es decir, ella cree que hace esto de buena intención. Por supuesto. Es una chica muy ingenua. Ella y su familia. ¿Quién será? Yo no pedí servicio a la habitación. ¡Jandán! Es bajar. ¡Jandán! ¡Abre la puerta! No debe verlo aquí. En... En el baño. Escóndese ahí, señor. Jandán, sé que estás ahí. ¡Abre la puerta! Está bien, ya voy. Pero, ¿por qué tocas la puerta de esa manera? ¿Acaso estás loca? Ya es suficiente. Se acabó. Ya tienes lo que querías. Que mal me odia. Se termina. Espera, quiero que me cuentes todo. Usman Ko-san me dio un collar como regalo. Kemal lo rechazó, por supuesto. Pero yo... Me quedé con el collar sin decirle. Después le mentí diciéndole que lo tiré. Y Kemal lo vio. Es lo que querías. Jandán, en serio, no puedo soportarlo. Bien hecho. Dices que ya estás cansada de esto. Y lo estás haciendo bien. Jandán, es suficiente. Le diré a Kemal que quiero terminar. Esto se termina hoy. Espera un minuto. Aún no. Jandán, basta. ¿Qué más quieres de mí? Hice todo lo que me pediste. ¿Cómo podrías ser más despreciable? No conoces tus propios límites, querida. Puede ser aún más despreciable. No vas a decirle nada a Kemal. No. Esto se termina hoy. Terminaré con él. ¿Acaso no comprendes lo que digo? Kemal debe odiarte con todo su corazón. Seguro está buscando la manera de perdonarte ahora mismo. ¿Qué aún? ¿No lo comprendes? Todavía no te odia. Aunque esté muy molesto contigo. No me importa. No lastimaré más a Kemal. Querías a Kemal a cambio de la vida de mi madre. Yo cumplí mi promesa. Esto se termina hoy. Terminaré con Kemal. ¿Qué vamos a hacer? Kemal nunca abandonará bajar. No la odia lo suficiente. Sé que buscará la forma de perdonarla. Yo me encargaré. No te preocupes. ¿Puedes firmar esto? Oh, me retrasé y ahora hay tanto por firmar. Me siento como la directora general. Ajá. ¿Qué es esto? Iba a hablar contigo, pero no pude hacerlo. Bueno, la tienda que mi padre nos dio se la daré a Fermán y a Gildiz. Claro. Si es que estás de acuerdo. La mitad de esa tienda es tuya. No tengo ningún problema. Pero no sé qué va a pensar tu padre. Especialmente en estos días. Le informaré de la situación. Bueno. ¿Por qué me importaría? No me meteré en este asunto. ¿Dónde debo firmar? ¿Y? ¿No preguntarás la razón? ¿Por qué lo haría? Estoy segura de que haces lo correcto. Confío en ti, amor. Gracias. Firma aquí. Gracias. Muy bien. Ahora iré a ver a Fermán. Nos vemos. Así dice. Lo que fácil viene, fácil se va. Hay que dejar ir al gusano para atrapar al pez. Desgraciada. Fermán, ¿qué es esto? ¿Ah? Muévete. Ya, Gildiz. Ay, por alá. Si estás tan aburrido, puedes salir a caminar. ¿Te soy despreciable? No, no quise decir eso. Quiero que te sientas mejor. No te preocupes por mí. Hola, bienvenido. Gracias. Gracias. No te levantes. Bienvenido, Cunaito. Gracias. Quiero terminar con esta situación. Decidimos darles la tienda a ti y a mi hermana. Ustedes se merecen esa tienda. Pusiste mucho esfuerzo en ella. No la quiero. ¿Qué no era esa la razón por la que ya no quieres ir a la compañía? Firma y la tienda será tuya. No solo se trata de la tienda o dinero, Cunaito. También las injustas decisiones de Ousmano. Está bien. Estoy intentando que eso cambie. Esto es solo el comienzo. Está bien, Cunaito. ¿Quieres que confíe en ti? ¿Quieres que crea que vas a proteger todos nuestros derechos, verdad? Puedes estar seguro de eso. ¿Has probado lo que querías? No tienes que decir más. Está bien. Entonces, regresa. Te necesitamos. Está bien. Volveré. Pero solo porque tú me lo pides. Cunaito. Cunaito. ¿Qué? ¿No me invitarás a pasar? Ah, pero claro. Adelante. Algo huele delicioso. Creo que llegué en mal momento. No descuida. Solo estoy preparando la cena. Toma asiento. Te tengo buenas noticias. Pero invítame un café. Está bien. Entonces, ¿qué noticias tienes? En la compañía aprobaron los diseños que eligieron. Así que eligieron el tuyo. ¿Hablas en serio? Así es. No puedo creerlo. ¿Por qué estás limpiando a esta hora? No descargues tu enojo sobre ella. Estás involucrado, ¿cierto? No. Alper hace mal tus diseños. Y yo soy el culpable. Esto no es posible. Escucha, ¿no me estás mintiendo con esto, sí? Pero claro que no. ¿Y entonces ellos? Ellos escogieron mis diseños. ¿Así es? ¡Ay, no puedo creerlo! Lo lamento. Es que me emocioné. He triunfado en algo por primera vez. No te preocupes. Debo irme. Está bien. Perdóname. Lo hiciste muy bien. Te lo agradezco, Kunait. Nos vemos luego. Hasta luego. ¿Cómo se lo diría, Kemal? ¿Cómo podría vivir sin ti? ¿Cómo podría vivir sin ti? ¿Cómo podría vivir sin ti? Kemal. Bienvenida, cariño. ¿Puedes hablar conmigo? Dime, Bajar. ¿De qué quieres hablar? Yo... Dímelo. Es que... nos amamos demasiado, Kemal. pero lo que ha pasado recientemente. ¿De qué estás hablando? Claro que nos amamos, Bajar. Por siempre. Si te refieres a lo que sucedió ayer, mi padre vino y hablamos. Ahora sé que te refieres a lo que hiciste. Ahora sé que eres inocente. Te forzó a tomar el collar. Sé que lo hiciste para protegerlo. Lo sé. Por eso no me dijiste que insistió. Pues, no iba a hablarte de eso. Buen día. Buen día, señores. Buscamos a Berat Tekin. ¿Berat? Allí está. Muchas gracias. Buen día. Pero yo no sé nada de eso. En verdad, yo no hice nada. Está el testimonio de Kubilay. Tienes que acompañarnos. Tomarán tu declaración. Sí, pero... Escuche, no lo haga más difícil. Vamos. Kemal, ¿a dónde se llevan a Berat? No lo sé. Vamos con él. No debemos dejarlo solo. Por favor, hazlo por Nasire. Por favor. Está bien, vamos. Solo se lo llevó la policía para hacerle unas preguntas. Está bien, nos vemos. Espera aquí y veré qué sucede. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende verme? Creíste que no saldría. No seas tonto. No iré a ningún lado sin antes deshacerme de ti. No te ilusiones mucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué te trajeron? Es que... Un amigo fue arrestado. Revisaron los contactos de su teléfono. Fue por eso. ¿Por qué arrestaron a tu amigo? Asunto de drogas. ¿Por drogas? Ya vámonos, Bajar. Pero no tienes nada que ver. No bajar. Ya te dije. Solo querían hablar conmigo porque estaba en su lista de contactos. Lo lamento. Está bien, mamá. ¿Cadera está contigo? No, no. Ya estamos en casa. Despreocúpate. Nos vemos. Ya no hablamos. ¿Qué querías decirme? Qué mal. Yo... Perdón, vuelvo en un minuto. ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres, Gandán? Espero que no hayas terminado con Kemal. No, pero lo voy a hacer. No lo harás. Gandán, ya hice todo lo que me dijiste. Es suficiente. Esto se termina aquí y ahora. Te lo dije. Esto no termina ahora. ¿O quieres que a tu amigo Verad lo envíen a prisión? Esta es decisión tuya. Ve y habla con él. Y Verad quedará encerrado. Gandán, no lo hagas, por favor. Sabes que puedo hacerlo. Pero esa ya es tu decisión. Por cierto, tomaron la declaración de Verad lo sabes, ¿cierto? Pero no tienes demasiadas pruebas como para rezar. Claro. Aún no. Pero puedo hacer que las tengas. Ahora, ¿aún quieres terminar con Kemal? Está bien. No lo hagas. Juro que no hablaré. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el juego que hasta ahora hemos jugado. Escúchame. ¿Con quién estás hablando? Yo. Pues. Hola, Bajar. Te estoy hablando. Para exactamente lo que te digan. Y lo contrario, verás lo que ustedes... ¿De qué hablas? ¿Kemal? Respóndeme, Handan, ¿qué es esto? ¿Por qué hablas con Bajar? No. Sí. ¿Qué hablas?